Hola amigos y amigas sean bienvenidos una vez más a su canal video USB en esta oportunidad nos encontramos en la ciudad de San Miguel para poder disfrutar de la inauguración del árbol más grande de la ciudad y de toda la zona oriental de El Salvador así que amigos esperamos que puedan disfrutar del video no olviden comentar, no olviden dar like, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos así que amigos les enviamos un fuerte abrazo hasta donde quiera que se encuentren y será hasta en una próxima ocasión amigos, disfruten el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!